¿En dónde estás? El árbol desordenado El árbol desordenado El amor en mí te liberará cuando no defina el amor Junto al árbol desordenado Miro a todas partes Miro a todas partes y me pregunto Aquí no hay estrellas Hay puertas que se abren A un lugar detrás del cielo Pero la computadora Se incendia en el arco iris Mientras todos los amantes bailan Y desaparecen por completo Amantes ¿Soñabas? Es temprano ¿Qué hora es? No importa ¿Amas mis hombros? Sí ¿Qué parte de mi cuerpo amas más? ¿Mis pies? ¿Mi espalda? ¿Mi pelo? ¿Mi nariz? ¿Mis labios? Todo ¿Todo? Por siempre Su inspiración Siempre hemos sido un equipo Pero el artista No es nada Sin su musa Él ve la belleza de la vida en mis ojos Es todo Una hermosa confusión ¿Vas a estar así? ¿Crees que es interesante? ¿Qué es esta cara? De nuevo Mírame No te muevas No hice nada en absoluto Mírame No puedo fotografiar tu alma Puedo fotografiar tu espacio De alguna manera Es Algo Con tu lenguaje corporal Pero el artista No es nada Sin su musa Marcador Listo Bien Y Acción Sabes He visto todo Lo que Tashena ha sacado este año Es bueno Gracias ¿Qué tan difícil fue para ti Encontrar Y decidir las fotos Que querías coleccionar Y usar en tu libro? ¿Estás harto de la vida De las celebridades? No fue algo difícil Nunca me gustó La cultura de las celebridades Y yo pienso Creo que hay mucha gente talentosa Que me gusta Digo Me encanta saber sobre las personas Que crean cosas Porque Me ayuda a entender Las cosas que ellos crean La mariposa Que se enamoró de la abeja Nosotros Nosotros somos amantes Sustitutos Bailando Felizmente En cielos ceruleos El que siempre Revolotea Vagando salvaje Deseando Infinitamente Ser libre Y el otro Torpe Ocupado Colmado Sobrepolinizado De amor Patrones frágiles Desgarrados Por amantes Imprudentes Todo Por el arte ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hiciste hoy? Hice algunos videos ¿Me extrañaste? Sí. ¿Cuánto me extrañaste? Mucho. Dime que soy hermosa. Eres hermosa. Baila conmigo. ¿Bailar contigo? ¿Dónde, aquí? No puedo bailar. Vamos. ¿Soy tu chica favorita para fotografiar? Eres mi... Eres mi chica favorita. Quiero saber quién eres. ¿Aún no lo sabes? No siempre estoy segura. No sé qué está pasando aquí cuando me miras así. No sé qué está pasando tampoco. ¿Qué estás pensando? Muchas cosas. Cosas raras. Dime que soy tu chica favorita para fotografiar. Eres mi chica favorita. Te amo. ¿Has cambiado desde tus inicios? No pienso en esos términos. Creo que la fotografía ha cambiado mucho en estos últimos 15 años. Especialmente con las cosas digitales. Cualquiera puede tomar fotografías ahora. Pero lo que puedo decir es... No tomo fotografías. No tomo fotografías. Hago fotografías. Tu padre fue un pintor famoso en los años 80's. Murió a los 30 años. ¿Cómo te influyó su arte? Siento una gran admiración por lo que hizo como artista. Fotografiar rostros es más complejo que paisajes. No puedes fingir que tienes miedo. Debes tener el control. Disculpe. Hola. ¿Está bien que mi hijo te tome una foto? ¿Está bien que mi hijo te tome una foto? Adelante. ¿Serás fotógrafo cuando seas grande? Toma fotografías de cosas que te inspiren. Si ves algo hermoso o algo que te llama la atención, hazlo. No te contengas. ¿Qué te inspira? Esa música. Justo esa. Te amo más. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Dímelo. No. Dímelo. No. ¿Qué puede hacer un artista para crecer creativamente? Para evolucionar. Cada uno tiene que encontrar su propio camino. ¿Y cuál es tu camino? Es una lucha constante con uno mismo. Te amo. ¿Crees en el destino? Solo cuando me pasa lo bueno. Bésame. Te voy a besar. Dame un beso. Deja de burlarte de mí. ¿Lo hago? Sí, lo haces. Te extrañamos hoy. Lo pasé muy bien con Matilda. ¿Sí? Sí. Hablamos de ir a Brasil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Brasil? Sí. Sí, sí. Me encantaría surfear en las olas, hombre. Vida. Quiero decir, todo influye en mí. Hay mujeres, hombres, tú, um, tienes que robar, porque si no robas, no puedes hacerlo. O sea, hay gente que piensa que son originales, pero, um, no lo son. Tengo curiosidad por tu retrato del famoso escritor, Terry Collins. Tú traes algo nuevo de él. Eh, una frialdad que nunca antes había visto. ¿Qué es lo que pones de tu personalidad en tus imágenes? Nada es personal, Nicolás. Todo es personal. Cada momento de mi existencia es personal. Soy una persona. He trabajado contigo desde que tenías 17 años, y esto es ridículo. Quizás necesites unas vacaciones. ¿Cómo te sientes? No me mientas, Nicolás. Y todo es una mierda. Estoy tratando de ayudarte. ¿Sabes qué? Eres mi número uno. Nuestro número uno. El mundo ve la moda como algo superficial. Es un extraño mundo de negocios, ¿sabes? ¿Sabes cuántas copias vendió mi libro? El cliente no estaba contento con su último... Que se joda el cliente. Pero tenemos que trabajar con esta gente. Es parte del trabajo. ¿Quieren algo nuevo? Dijeron que tus fotografías eran demasiado oscuras, no hay suficientes colores. Querían divertirse. Dijeron que tus fotografías ya no resaltan como antes. Estabas a mil millas de distancia. Necesitas un reinicio creativo. No lo sé. Lleva a Matilda a Europa o algo así. Intenta algo nuevo. Sí, no necesito tu ayuda. ¿Realmente crees que estás en la cima de tu juego? A la mierda. Bien, terminamos. Excelente. ¿Puedes definir lo que haces? No. No quiero definir lo que hago. Y no me gusta definir lo que estoy haciendo. Ah, yo creo. Eso es todo. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Todavía trabajo en ello, pero serás el primero en saberlo. ¿Tienes siquiera otro proyecto? Allá vamos. Silencio, por favor. Gracias. Prueba de sonido. Gracias. Te amo. Las mariposas generalmente intentan acumularse alrededor de la base de la lengua. No mantienen la lengua demasiado recta, como otros tipos de moscas. Las rizan y, aún más notablemente, pueden darle una curva pronunciada. Estas mariposas tienen polen. No necesariamente en la lengua, pero también en todas sus bonitas piernas. No necesariamente en la lengua. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo hará. Ambos pensamos que pasaríamos nuestra eternidad juntos. Creo que los sueños se hacen realidad. Si tú crees, nunca te dejaré, Nicolás. Sus acciones eventualmente alteraron partes de mi inconsciente. Siento que los sueños se hacen realidad. Lo hago. Y cambió la forma en que veo las relaciones. Acabo de mostrarte exactamente cuál es nuestra relación. Odio en quien me convierto cuando estoy contigo. Ya no puedo vivir contigo. Aquí estamos. Perdiendo mi maldito tiempo. Desperdiciando mi vida contigo. Siento que me estoy asfixiando en esta relación. Sofocando. Sí. Tuve sexo con él. Tuvimos sexo. Así que se trata de encontrar el equilibrio entre la vida y el arte. La honestidad siempre llama mi atención. No particularmente alguien que sea honesto conmigo, sino alguien que sea honesto consigo mismo. Estoy muy orgulloso de ti, ¿sabes? Tómalo. Estoy muy orgulloso de ti. Sí, pero aún así. Quiero algo más. Estoy perdido, hombre. ¿Qué quieres decir con eso? Pero quiero ser libre cuando creo. Libérate. ¿Cómo? Déjalo ir. Diviértete. ¿Recuerdas lo que pasó? Ajá. Te convertiste en fotógrafo. Estabas obsesionado con tomar fotografías. Envidiaba eso, hombre. Realmente lo hice. Lo hice. Lo sé. Sí. No es suficiente. Hay una burbuja de la moda que hay que reventar. La fotografía de moda me detiene. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Me siento como un mentiroso. Lo entiendo, hombre. Lo hago. ¿Sabes? Es una locura. Solo... Tienes que encontrarlo en ti, ¿sabes? Esa es la parte difícil. Imposible. Nunca me interesó la gente que al final del día no hace nada y solo usa tacones altos y pasa demasiado tiempo frente al espejo. No sé de qué hablas. Tengo que ser honesto contigo. Necesito saber cómo mueles tus granos. Solo pruebo tus granos de café. ¿Cómo te sientes sobre ser infiel? ¿Qué quieres que admita? Infiel es solo una palabra. Dime. Este café es una mierda. ¿Qué quieres decir? La verdad es mi vida, pero... A veces solo quiero escapar y estar solo, ¿sabes? Creo que eso es normal. Quiero decir... Que no hay significados. Y las palabras... Solo son palabras. Donde son como... Relaciones. Amor. Matrimonio. Infidelidad. Engaño. Sexo. Tuve sexo con él. ¿Por qué aguantas estas tonterías? ¿Por qué aguantas estas tonterías? ¿Por qué aguantas estas tonterías? Saltería. Originalidad. health. Solitaría. ¿Por qué aguantas estas tonterías? No, no, no. ¿No ves lo vacío que está todo esto? ¿Qué vacío estás? ¿Cómo estuvo la fiesta? Estuvo bien. Llegaste tarde. Fue una buena fiesta. ¿Se divirtió Cedric? Creo que sí. ¿Llamaste a tu madre? Creo que sería bueno que se quedara con nosotros un par de días. Me gustaría conocerla mejor. La última vez que vino fue un poco raro. ¿Raro? No sabía que era un problema para ti hablar con tu madre. ¿Por qué me excluyes de tu vida? ¿Qué quieres decir? Así es la vida. ¿Es este el último suspiro de un artista moribundo? ¿Crees en el destino? ¿Hablas en serio? Si soy honesto, ¿qué es lo que intento ser? Solo cuando me pase todo lo bueno. ¿Quieres café? ¿Quieres café? Es Serena. Dile que digo hola. Hola, Serena. Voy a prepararme para el trabajo. No, ya vuelvo. Fue... por una ola... y... él cayó... y... y él... y usted. y usted... ¿Te acuerdas de Sophie? ¿Quién? No lo sé No, no Podemos hablar en serio por un momento Porque es realmente importante lo que necesito decirte Sí, estoy escuchando ¿Lo haces? ¿Sí? ¿Sophie? ¿La mamá de Paul? Oh, sí La mamá de Paul, hombre Sí La mamá de Paul Mierda Mierda ¿Se veía bien? Estaba buena ¿Qué? ¿Es solo eso? No lo sé Quiero decir, ella se parece a Paul ¿Lo hace? Sí, un poco, quiero decir No, no lo hace No Pero cuéntamelo Tengo 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 el no La mayor tristeza Es no poder besar a una mujer invisible No podemos tocarla Creo que deberíamos irnos ¿Dónde está la llave? ¿Dónde están las llaves? ¿Sabes dónde están? No lo sé Tú estabas conduciendo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho Te pareces mucho a tu padre Porque no vienes conmigo a Nueva York Por un par de días Hablamos de eso, ¿recuerdas? Y no es una buena idea ¿Por qué? Porque no lo es Te amo Me preocupo por ti Eres todo para mí Y no tengo nada más Lo siento Bien Te amo Yo también No quiero estar sin ti Mira Está bien Ven aquí Cuídate 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 Gracias por ver el video. No puedo creer que nunca volveré a ver a Cedric caminando por aquí. Ya nada significa nada. Lo sé. Esto es un maldito caos. Por favor, no me dejes. No lo haré. No puedo hacer esto sola. Lo sé. Lo sé. ¿Qué pasa? Todo está mal. ¿Qué quieres decir con todo? Yo te deseo mucho. Yo te deseo mucho. Te amo. Está bien estar perdido. Mi amante desanimado. Tus patrones se están desvaneciendo. Estoy vagando. Anhelante. Nicolás. Nicolás. ¿Dónde estás? Gracias. 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 Me siento bastante bien. Hay algo que te molesta. la sesión de fotos fue una locura. Discutiste con los clientes. Dejaste el estudio. Fue muy incómodo entre tú y la modelo. ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Sigues enamorada? Es complicado. Todavía nos amamos, pero... Vamos. Algo está roto. Algo está roto. Mírame. ¿Y luego qué? Los clientes suelen ser tensos. ¿Qué pasó? Bueno, solo necesitas imponerte. Tomar el control y que no te importe una mierda. No seas tan agresivo, Nicolás. No te muevas. Solo me mirarás y me juzgarás, ¿verdad? Esa es tu posición. ¿Cómo vives así? Ya sabes, ya no me importa. Me han faltado el respeto durante mucho tiempo. Está bien. Eso está bien. Muévete. ¿Me tienes miedo? Tal vez si me dejas ir. ¿Tienes miedo? O toque un nervio. ¿Estás bien? Eres tan malo conmigo. Vete a la mierda, Nicolás. Maldito mocoso. ¡Eres jodidamente egoísta! ¿Tienes algún secreto? Me estás enloqueciendo. No me... ¡Esto no es lo que quiero! ¡Haz algo nuevo! He visto esto, ¡haz algo nuevo! No me toques. No me toques. Ya no quiero trabajar contigo. Me estás enloqueciendo. No me toques. ¿Cómo vives así? Déjame ir. ¿No tienes miedo de que la gente vea que eres un fraude? ¿Sabes lo que veo? Miedo. Tú entras aquí. Como si fueras una... especie de mago. Hola. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pretendes preguntarme qué estoy haciendo, pero la verdadera pregunta es por qué lo hago, ¿cierto? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Sí? ¿Por qué puedo? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Bebamos vino y hagamos el amor. Saldré a tomar un poco de aire. No. Nicolás, para ya. No. Me estás lastimando. Shh. Por favor. Oye. Oye. Algo que puedes limpiar. Oye. Pégame. No. ¿Te gusta eso? Rompo cosas. Tú las limpias. ¿No? ¿No te gusta? ¿Te gusta? Bueno. No quiero irritarte, pero eres un artista. Escribes poemas. Eres buena. Sí. ¿Y? Ni siquiera puedes creerlo tú mismo ahora. ¿Quieres enseñarme cómo vivir mi vida? ¿Quieres enseñarme a sobrevivir? Adelante. Vamos. Vamos. ¿Crees que eres mejor que yo? No eres mejor que yo. Olvídate de nosotros. No existimos. Vete de mi vista. Jódete, Matilda. Oye. Jódete tú. ¿Sabes qué es, Nicolás? Tienes miedo. Y ni siquiera puedes verlo porque eres muy arrogante. Mírate a ti mismo ahora. Lo siento. Para. No me toques. Vete. Vete. Vete, déjame trabajar. Son las 8 a.m. Para. ¿Estás soñando despierto? No sabes una mierda. ¿Cuándo vas a ser jodidamente real? Y será mejor que sea rápido. Muy rápido. Muy rápido. No, no, no. Matilda. Matilda. No trates de llamarme. No me busques. Olvídame, Matilda. ¿Hola? ¿Matilda? ¿Hola? ¿Eres Nicolás Yarna? ¿Te preguntas dónde está Matilda? Te lo pregunto por última vez. ¿Te preguntas dónde está Matilda? ¿Tengo tu atención? Sí. Nos vemos en el hotel Vista Tide a las 9. Habitación 1009. 1009. La puerta estará abierta. ¿Lo entiendes? ¿Qué carajo es esto? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Puedo? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? Oh, trabajo. ¿Escuchaste algo? ¿ulture? ¿Al fin? ¡Gracias! ¿Dónde está Matilda? Bien, puedes seguir las instrucciones ¿Dónde está? Sigues haciendo las preguntas equivocadas Además, la anticipación es el mayor placer Si no me dices dónde está Matilda, voy a... Dilo, señor Yarna ¿Qué vas a hacer? Ese es el sonido de un hombre que se da cuenta que no tiene el control ¿Quién eres y qué quieres? ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien? Cuando las cosas empiezan a sentirse extrañas Debes detenerte y comprobar tu entorno Cuando las cosas empiezan a sentirse extrañas Debes detenerte y comprobar tu entorno Es un vestido precioso Desafortunadamente, ella lo usó en esas circunstancias ¿Te preguntas dónde está Matilda? ¿Tengo tu atención? ¿Eres la abeja O la mariposa? ¿Sí? No te preocupes Es fácil perder cuando nos pesa tanto La oscuridad apaga la luz Pueden coexistir La luz te ha dejado ¿Sabes dónde está? Ella está perdida Toda luminiscencia Eventualmente se desvanece Hasta convertirse solo en eso ¿Estás soñando despierto? Sé lo que sueñas por la noche No quiero volver a escuchar tu voz nunca más Pido disculpas Pido disculpas Estaba buscando algo de paz y tranquilidad Está bien No te había visto antes No te había visto antes aquí Es la primera vez Paso demasiado tiempo aquí ¿Sabías que la única parte del cuerpo humano que requiere dormir es el cerebro? Tú puedes correr Tú puedes correr Caminar Tener sexo 24 horas al día Solo el cerebro no puede seguir el ritmo Estoy más cansada cuando viajo Estoy muy emocionada de irme Pero Cuando llego a mi destino Es mi cerebro Es difícil adaptarse Soy Hannah Nicolás Es un placer conocerte Igualmente ¿Puedo contarte una historia? Es graciosa Lo prometo Cuando tenía 16 Había alguien de 31 años con el que salía En un viaje a Noruega Encontramos este pequeño pueblo rodeado de 100 pequeños lagos De repente yo Sentí la necesidad de hacer el amor con él por primera vez Yo todavía era virgen Esa parte del bosque era peligrosa Porque había una especie de Lobos devoradores de hombres Me desnudé Y él entró dentro de mí Y estábamos agitando nuestras linternas Y haciendo estos ruidos extraños Para que los lobos estuvieran lejos A veces sueño con eso Cuando hago el amor con otros hombres Y cuando sucede Yo Dejo de tener sexo Porque mi carcajada continúa Sin detenerse nunca Voy a ir a nadar ¿Tienes un secreto? Soy psíquica Tranquilo Puedes decírmelo Relájate Todos los tenemos He perdido algo ¿Algo? ¿O alguien? Mi novia Se fue ¿Te ha dejado? ¿O ella ha desaparecido? Estoy en el hotel Porque recibí una Llamada extraña Esperaba que fuera Matilda ¿Quién fue? Estaba empezando a pensar que eras tú No Eso es demasiado cruel Incluso para mí Fui a la habitación Y recibí una llamada Pero fue críptico ¿Y no tienes otras pistas? Nada ¿Entonces no se gana nada Estando aquí? ¿Vienes? 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 ¿Vivio? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el paquete para el señor York Llegas una hora tarde Lo entiendo Lo siento Viene a aprender No más errores Hola Tomás Este es mi nuevo amigo Nicolás Nicolás Mi nombre es Tomás ¿Qué tal un trago? ¿Escocés? ¿Bourbón? ¿Centeno? ¿Graciosa? ¿Está tomando un vaso de whisky? Tal vez Adelante Siéntate He echado de menos hablar contigo en persona ¿Cuándo volviste de India? ¿India? Hace una semana, creo Estuve ahí por seis meses India Tengo que volver en enero Gracias ¿Nicolás? Gracias ¿Y de dónde eres? Nací en Nápoles Pero cuando tenía diez años Me mudé a Nueva York ¿Dónde estás ahora? Estoy en Los Ángeles ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quiere decir? Ya se lo dije Nueva York ¿Te resultó estresante? No Me gusta cambiar Solía viajar mucho Nicolás es fotógrafo Entonces Eres artista Entonces Artista Estoy interesado en la gente ¿A qué temes más? No necesito que me analicen ahora Pero Gracias Por su interés ¿Tienes miedo De ver quién eres Realmente? ¿Es porque tienes miedo De ver quién eres? Extraño Veo que estás Interesado en la gente Pero estás Aislado de ti Viviendo y muriendo Gemelos idénticos En Matrix Sombra y luz Luz y sombra ¿Sabes cómo se siente eso? ¿Verdad, Nicolás? Disculpe Si digo infancia ¿Qué te viene a la mente? Creo que es hora de irnos ¿Qué? Creo que me escuchaste Eso es suficiente Nos vamos Esto fue un error Lo siento Buenas noches Gente malvada De la noche Al señor York No le gusta Que sus planes Cambien Gente malvada De la noche Estoy empezando a Olvidar la forma de tu cara ¿Dónde estoy? Escucho cosas Una vez me dijiste Hablado Por caras desconocidas Era una ola casi perfecta Tengo este sentimiento Esta prisa Como Yo era parte de todo Sabes Yo no existía Y me quedé helado El tiempo se detuvo ¿Qué forma Tiene tu corazón Cuando Está Realmente Realmente Roto Porque es una ilusión Hasta que sabes Que eres Porque sientes Que la vida Es extraña Cuando se vuelve Realmente Extraña ¿Qué pasa Si fallo? Nos amamos Hasta el odio No me toques Y porque le prendimos Fuego a las cosas ¿Y si La tomo Y fue el viaje De mi vida? ¿Sabía que nunca Volvería a tener Esa oportunidad? ¿Dónde estás? Está bien Estar perdido ¿Dónde está? Cuando las cosas Empiezan a sentirse raras Probablemente Deberías detenerte Y comprobar Tu entorno Hanna ¿Está muerta? La conozco He estado Trabajando Con ella Eres la mujer Al teléfono Quiero la verdad Es tu turno Ahora ¿A quién crees Que estás engañando? Quiero decir ¿Qué es toda esta farsa? Lo mínimo Que puedes hacer Es ser honesto Conmigo ¿Dónde está Matilda? No lo sé Desde que te vienes A película En blanco y negro Mi vida Se deshizo ¿De qué estás hablando? No lo sé ¿Necesito un abogado? Solo las personas Culpables Necesitan abogados Ella no importa Sombra y luz Cuídate Luz y sombra Ahora Gemelos idénticos En Matrix ¿Sabes lo que veo? Miedo Veo un pequeño Disparo asustado No sabes una mierda Y será mejor Que lo hagas muy rápido Déjame adivinar Nunca has visto A la víctima Antes que tú En tu vida ¿Verdad? ¿Cuál es tu relación Con Hannah? Hay muchísimas Cosas que no sabes ¿Cuándo fue la última vez Que la viste? Eres ese chico lindo Fotógrafo de moda ¿No? Tú eres quien toma Todas esas fotos De esas Hermosas chicas Para la revista Detalles ¿Verdad? ¿Odia la revista? No He leído sobre ti He visto todas tus entrevistas ¿Cómo pretendes hablar De la verdad? Entonces tuve que mirar A la gente A los ojos Criminales Ladrones Mentirosos Degenerados Tuve que buscar La verdad En sus ojos Día tras día Normalmente No lo encuentro Pero de vez en cuando Veo la verdad Y lo sé Entonces te diré que ¿Por qué no empezamos Esto de nuevo? Y me cuentas algo De esa verdad Para variar ¿Ah? Eres fotógrafo Crees que ves la verdad Pero no es así Tu cámara lo ve No tengo ninguna cámara elegante Ahora lárgate de aquí Vete Ah, una cosa más ¿No tienes miedo De que la gente vea Que eres un fraude? Las mariposas Generalmente Intentan acumularse Alrededor de la base De la lengua No mantienen La lengua demasiado recta Como otros tipos De moscas Ellas Estas mariposas Tienen No necesariamente En su lengua Sino También en todas Sus bonitas piernas ¿Puede más? 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 Conócete a ti mismo, porque conoces tu poder. Adopta una nueva mentalidad. Abandonaste la escena del crimen. Nos vemos en el café Beachwood, 11 a.m. Matilda está cerca. ¿Dónde está Matilda? Sigues haciendo las preguntas equivocadas. Es un vestido precioso. ¿En dónde estás ahora? ¿En dónde estás? Hola, Nicolás. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Matilda? ¿Qué está pasando, Hannah? No, tú, soy Kate. Conociste a mi hermana Hannah. ¿Tu hermana? Mi gemela. ¿Realmente me ve mejor por teléfono? No sé qué creer. Hannah mató a Margaret. No, no seas tonto. No sé qué es real. Pero, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Matilda? ¿Quieres oírla? ¿Quieres oírla? ¿Quieres oírla? Hay una cosa que necesitas saber. ¿Dónde está ella? No, está bien. Tus emociones no significan nada para mí. Quiero que escuches esto. Te dije que no intentarás encontrarme. Lo siento. Llevame con ella. ¿Qué pasa? Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. ¿Quién es él? ¿Alguien de quien se enamoró? ¿Alguien con quien se acuesta? Nicolás, ¿alguna vez la amaste de verdad? Piénsalo. Oye, Nicolás. Dame tu maldito dinero. ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Cállate! El amor dentro de mí. Te liberaré cuando no defina el amor. Miro a todas partes y veo... Miro a todas partes y me pregunto. Hola. Me siento bastante bien. ¿En dónde estás ahora? Dices que estás interesado en la gente, pero te estás separando de ti. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Soñadores sin sueños. Dios, aquí no hay estrellas, hay puertas que se abren a un lugar detrás del cielo, mientras todos los amantes bailan y desaparecen por completo. Nicolás, ¿dónde estás? Soñadores sin sueños, aquí no hay estrellas. Nicolás, ¿dónde estás? No hay estrellas. No hay estrellas. Música ¿Por qué me salvaste? Yo no lo decidí. Dios te puso en mi camino. Él, el que pelea, ese es mi nombre. ¿Alguna vez piensas en la muerte? Cuando estaba en la guerra, la muerte estaba por todas partes. Tengo miedo a la muerte. Pero tengo miedo de todo, la verdad. El miedo siempre está ahí. Ya no pierdo el tiempo preocupándome por las cosas sobre las que no tengo control. Tenía una novia. Pero yo estaba perdido e infeliz. Y cuando sentí su amor, me avergoncé. Así que desapareció. No sé a dónde ir. Pero lo ha sabido desde el principio. ¿Nicolás? Para el auto. ¿Nicolás? ¡Matilda! Dime, ¿qué está pasando? ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? ¡Matilda! ¿Dónde estamos? No puedo explicarlo. Me pasaron cosas raras. Sí, ese era el plan. ¿Qué plan? ¿Qué plan? Casi me mata un hombre. ¿Estás diciendo que era parte del plan? ¿Casi me mata un hombre y era parte del plan? ¿Estás loca? Lo hice por ti. ¿Por mí? Sé que es una locura. ¿Sí? Tuve que hacer algo. Te estás destruyendo a ti mismo. Lo hice por ti. No sé quién eres. Sé que es una locura. Es un maldito plan loco. Pero, ¿qué carajos esperabas que hiciera? Antes de que desapareciera, seguí teniendo este sueño. Y en este sueño... Y en este sueño... Me estabas buscando. Pero nunca pudiste encontrarme. Y yo estaba ahí. Y grité, y grité. Te llamaba, pero nunca me escuchabas. La tristeza más grande es... No poder besar a una mujer invisible. Estamos uno al lado del otro en la oscuridad. ¡Nicolás! Antes de que desapareciera... Seguimos intentando definir qué es el amor. Intento etiquetarlo. Darle un significado. Pero el amor no se puede definir. No estaba funcionando. Y estaba tan perdida. ¿Lo entiendes? Estaba tan perdida. Lo siento. Está bien. Hay tanta distancia entre nosotros. Te encontré. Lo siento. Viste cosas, ¿no? No puedo explicarlo. Me pasaron cosas raras. No puedes explicar... Lo que viste. Pero puedes decir que lo has visto. ¿Eres... ¿Nicolás? A miles de millas de distancia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Matilda? Te vi. Está aquí para aprender. ¿Te preguntas dónde está Matilda? Ella simplemente desapareció. Está bien estar perdido. ¿Dónde estás? Te amo. Matilda. Te encontré. He estado aquí todo el tiempo. El árbol desordenado. El árbol desordenado. El amor dentro de mí... Te liberará cuando no defina el amor. Pero el árbol desordenado... El árbol desordenado... Mira por todas partes. Miro a todas partes y me pregunto. Es solo una pesadilla. Soñadores sin sueños. Aquí no hay estrellas. Hay puertas que se abren... A un lugar detrás del cielo. Pero la computadora... Se incendia en el arco iris. Mientras los amantes bailan. Y desaparecen por completo. Amor. ¿En dónde estás?